Liz, ve. Esperá, no, un poco. Vos, chico, más jombore fuiste conmigo, Víctor. Ahora, vos, que necesitas, me estás seguito el buenito. No, 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 no. Esperá, na, Liz. Esperá, na. Yo no estaba nerviosa. Entendeme, nacíba. Ni nada, ¿por qué esa una? No, no te disculpo, no. Yo estoy en serio, no tiene que ver nada, Víctor. No, 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 no. Para que no pienses más que soy una tabú. para que sufra carajo ¿sabes qué? deriva a Lili métete la caja en tu culo ¿entendés? ¡Bésame! 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 ¿Dónde es lo que está la mercadería? No te voy a decir ni nunca ¡Bésame! ¡Bény en tu leveluca! ¿Has? ¡Bésame! 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 ¿ņ verdad達? ¡Base! ¡Base! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!